Estamos de las 2 de la mañana que tuvimos la alarma, donde había sucedido este accidente, este trágico, con la parte fatal que ya todos conocen. Tuvimos 14 fallecidos acá en este accidente, no se puede decir si es imprudencia o no se han determinado las causas. Pero fue un choque de frente de dos colectivos, uno venía vacío, gracias a Dios, y el otro venía con pasajeros con destino a punto fijo. Según las informaciones de esta mañana, se pudo confirmar que había una cantidad de heridos, 22 lesionados que se trajaron hasta el hospital. Puesto de Cooper a Razzetti se trajaron 4 fracturados, iban con lesiones fuertes, de los cuales estuvimos, entre los fallecidos tenemos 7 femeninas, y los demás son masculinos, de los cuales hay 2 menores, tanto una femenina como un menor masculino fallecido. El trágico accidente, bueno, nos dejó esto, 13 fallecidos del mismo autobús, pero eso lo llamo. Sí, confirmado ya, están siendo trasladados ahorita a la morgue. Estamos realizando las labores para recuperar el autobús, para abrirle el paso nuevamente, y que los transeúntes nos disculpen esto. Desde las 2 de la mañana, la vía se encuentra totalmente cerrada. Bueno, abrimos un ratico el paso, mientras que esperamos que terminara el amanecer para sacar los demás cadáveres que se encontraban dentro de la unidad, porque estaban demasiado prisionados en toda la parte del autobús. Si logran tomarle un clóset al autobús, ven las condiciones que quedó el autobús. Entonces, esa fue la que nos trajo un poquito más de trabajo. Bien, muchas gracias. Son las palabras del capitán Jairo Mora. Él es el jefe de los bomberos acá, en esta comisión que está realizando las labores de levantamiento de este accidente. Como ustedes pueden observar, nosotros estamos en la carretera nacional Troncal 9, y esto es parte de lo que quedó. Si nuestro compañero Dalí Gómez nos ayuda, pues se puede evidenciar cómo a un lado de la vía quedaron restos de este vehículo, de esta unidad de expresos Los Llanos, que se trasladaba desde el estado Enzoategui hasta el estado Falcón, según dan cuenta las autoridades. Estos son restos de los asientos del autobús en el que lamentablemente fallecieron 14 personas.